La verdad es que tal y como adelanté hace unas semanas, ustedes lo han podido comprobar, hemos superado las expectativas, bueno, estamos todo el equipo de gobierno, también el resto de grupos de la oposición que nos han acompañado a la hora de inaugurar y darles el pistoletazo de salida a esta cabalgata permanente donde tanta inmensidad de agradecimiento, no sabría por dónde empezar, pero todas las concejalías del Ayuntamiento de Cartagena se han volcado en un trabajo exquisito con mimo, en el que se le ha querido dar cabida al mundo del arte y de la cultura, donde todos también están contentos, tenemos varios equipos de música donde los cantantes están teniendo la oportunidad de volver a trabajar, de ayudar a la Navidad y también todas las escenas teatrales que en cada recorrido, en cada parada han podido disfrutar y divisar los padres y las madres que acompañaban a los niños. Ha sido muy emocionante, estamos contentos porque recordarán ustedes que iniciamos una campaña de recogida de juguetes, teníamos algo más de 1.700 necesidades para niños y niñas, hemos recogido casi 3.100 juguetes y nos va a permitir que dos regalos lleguen a cada hogar cartagenero y que ningún niño, ninguna niña se quede sin juguetes. Así que agradecidísimos a la solidaridad del pueblo de Cartagena, a la sensibilidad de entender que en un año complicado había que redoblar esfuerzos y sobre todo la imaginación. Y bueno, yo les invito a todos a que nos ayuden a disfrutar, pero con las garantías que esta situación merece. Precisamente en el día de hoy hay que contarlo todo, se están redoblando los casos, hay que ser muy cuidadosos. Yo pediría a aquellas familias que tengan pensado venir a la cabalgata, que ya hayan cogido cita previa, que vengan un miembro de la familia con los niños. Parece una cuestión menor, pero así estamos contribuyendo a que si hay alrededor de 7.000 entradas, por ejemplo, que se han sacado, si a esas les restamos, en vez de dos padres, una persona, un familiar, vamos a mejorar el distanciamiento social y que todo sea todavía más acorde a las recomendaciones sanitarias. Pero hoy es un día importante. Creo que esto no hay otro en la región y de España animo y reto a que visualicen el trabajazo que se ha hecho. Y simplemente les invito a cerrar los ojos, a abrirlos cuando llegan aquí. Y esto parece ese sueño hecho realidad, que es lo que quería el equipo de gobierno, que me honro en presidir. Y es un sueño hecho realidad, es un cuento de hadas. Así que en la magia de la Navidad, pese a esta pandemia, ha podido, ha podido con todas las adversidades. Les he pedido solo una cosa, pero se la he puesto en mayúsculas, negrita y subrayada. Salud, salud para todos. Con salud todo podremos conseguirlo con fuerza, tendremos trabajo, estaremos a disposición los que tenemos responsabilidad para ofrecer trabajo a la gente, pero mucha salud y que dejamos atrás un 2020 muy complicado. Que hemos sido capaces de estar unidos como un pueblo unido y plantarle cara a las adversidades, al COVID. Y pues esperamos ansiosos un 2021 lleno de esperanza, de muchísima salud y prosperidad. Gracias. 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 Gracias.